La Antiga de Campanar consigue el Ninot Indultat 2022 con la escena fantástica indumentaria Els Yayos son Fantastics. El artista Carlos Carcí ha conseguido salvar del fuego esta tierna puesta en escena. Se trata de un homenaje a los astres veteranos que, a causa de la pandemia, han sufrido enormemente en el desempeño de su trabajo. Muy emocionante y muy felices porque hacía mucho tiempo que no nos llevábamos este premio, así que es la segunda vez en la historia de la Antiga de Campanar. Se lo dedicamos también a él, a todo el equipo de Carcí Artes Plásticas, que nos están haciendo una falla preciosa y la prueba la tenemos en este fantástico Ninot. Un Ninot Indultat Mayor que no ganan desde 1993, cuando Alberto Rajadel elaboró la pareja de abuelos merendando en el campo. Pues es un poco hace honor a todos los indumentaristas, a los yayos fantásticos, que han pasado unos malos momentos durante estos años, así que nada, un poco un reconocimiento hacia ellos. 29 años después, la Comisión La Antiga de Campanar consigue salvar del fuego su Ninot Grande.